Jornada 17, se enfrentaba en Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona, agarrón de Busquets sobre Llorente, penalti a favor de la Real Sociedad, hoy Arzaban lo transformaba, engañando total y absolutamente a Marc André Terestegen, contragolpe para el Barça. Griezmann iba a marcar el tanto del empate en ese contragolpe tras un error de Llorente. Griezmann que no celebraba el gol por su pasado en Donosti. Arranque de la segunda mitad, Busquets para Messi, Messi para Suárez y el balón dentro de la portería de Ramiro. Minuto 49, 1-2 para el Fútbol Club Barcelona que había sufrido de lo lindo en los primeros 45 minutos. Piqué remata, salva sobre la línea de gol Igor Zubeldia. El Barça tuvo oportunidades para cerrar el partido. Esta de Piqué y alguna más. Error de Terestegen, Isaac adentro, significaba el 2-2 a los 62 minutos de partido. Terestegen que no puede hacerse con el balón ni enviarlo a la banda. Había tocado ligeramente Ivan Rakitic y el balón con el 2-2. Aquí para donde Terestegen dos veces. La primera con el remate con la cabeza de Miquel Merino y después con los pies sobre William Jose. Y aquí, acción para la polémica caída con agarrón sobre Gerard Piqué. El árbitro que no interpreta penalti, no entró el VAR y al final el empate a dos entre la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona.